Es transmitido por el mosquito hembra Aedes aegypti infectado, que en la picadura deposita las partículas virales. Estas, al entrar en contacto con las células dendríticas de la piel, desencadenan una respuesta inmune. El primer blanco de este virus son las células dendríticas de la piel. Durante la salivación del artrópodo, las partículas virales son liberadas en la dermis y las células dendríticas de Langerhans las interiorizan. Se replican en ellas e inducen su activación y la producción de citocinas proinflamatorias. La activación y maduración de estas células contribuye a la diseminación del virus cuando éstas migran a los ganglios linfáticos. Además, reduce la capacidad de estas células para producir interferón tipo 1, el cual normalmente se dispara en respuesta a infecciones virales. Las vías del complemento alternativa y lectina son importantes mecanismos efectores a nivel de la respuesta inmune innata. La fijación del complemento media la eliminación de los microorganismos a través de la formación del complejo de ataque a la membrana. En el suero, la proteína viral NS1 se une al componente C4, lo que induce su degradación mediante la protease específica del complejo CR1, evitando la acumulación de C4B, la formación de CL3 convertasa y la formación del MAC. En pacientes con dengue se reporta un deceso importante en los niveles plasmáticos de C3 y C4, sin embargo, en las células endoteliales infectadas por el virus aumenta la producción del factor B. La lectina de unión amanosa puede neutralizar la infección por el virus, un efecto que no requiere fijación del complemento. El gen que codifica para esta proteína exhibe un polimorfismo que afecta sus niveles y actividades en los humanos, por lo que existen diferentes susceptibilidades a las infecciones como el dengue.